Buenas noches América Latina, mi nombre es Jessica Tapia y represento a la bella ciudad de Lima en el Perú. Buenas noches. Siempre he pensado que decir la verdad es lo más importante, por eso en mi labor como comunicadora social quiero demostrar al mundo lo bello que es mi patria. Los campos, las playas, toda la gente que tiene tan cálida al igual que ustedes. Por eso quiero también demostrarles que tenemos problemas, pero problemas que estamos salvando. Por eso trato de ayudar a todos el que sea posible, sobre todo a los niños que son el futuro. Y juro que con o sin la corona yo seguiré ayudándolos hoy y siempre. Gracias. El jurado calificador determina que la segunda finalista en este evento es la delegada de Perú. Primera finalista.